Vamos a hablar también del 8M y de las actividades que se estuvieron dando en la localidad de San Jerónimo Sud, particularmente de lo que ha llevado a cabo el SAMCO local con, bueno, distintas actividades, fundamentalmente de folletería, de concientización para todas las personas que se acercaban al Centro de Atención Primaria de la Salud y obviamente dándole un pequeño presente a cada una de las mujeres en este día, como siempre decimos, tan conmemorativo. Va a haber actividades en San Jerónimo el fin de semana, el sábado particularmente, desde las 19, en los Espacios Verdes. Ahí también se van a estar juntando mujeres de cualquier índole, las que quieran participar también en modo conmemorativo con actividades que se van a estar realizando. Vamos a compartir lo que pasaba en el día de hoy en la localidad de San Jerónimo Sud. Acá estamos en este 8 de marzo del 2023, un poco acompañando junto a los profesionales y director del SAMCO esta jornada del Día Internacional de la Mujer para la visibilización y la concientización de la igualdad de género. La idea era un poco reunirnos y acompañar a las mujeres que se van acercando acá al efector de salud, que es, bueno, una institución en la que gran cantidad de mujeres frecuentan en lo cotidiano, por eso nos pareció importante reunirnos acá frente al efector. Y, bueno, para acompañar también con folletería, ahí, como dije en la nota pasada, un poco para dar cuenta de los contactos sobre urgencias para atender a las situaciones de violencia de género, para dar cuenta del área de la mujer en la Secretaría de Desarrollo Social, que estamos de lunes a viernes de 9 a 2 y media del mediodía, para atender a aquellas mujeres que, bueno, necesitan consultar, denunciar, hablar, ser escuchadas. Y, bueno, tanto nosotros en Desarrollo Social como acá en el SAMCO también poder difundir a la población que estamos para esto, que estamos para la escucha, para hacer una primera escucha y después, bueno, entre todas las instituciones poder armar el protocolo de intervención. También para festejar el día y para recordar todo lo que pasó en esa fecha. ¿Va a haber, en este mes va a haber muchas actividades? Sí, planeamos una por semana, el sábado, el 22 y el 29 de marzo. Perfecto. Ahí vamos a ir, seguramente vamos a tener el flyer después para difundir. Sí, todas las semanas lo vamos a ir pasando. Y estar desde el lugar que nos corresponde a nosotros, también de articular todas las instituciones que hay, bueno, en este momento en esta localidad, como bien decía Mariel, que sea el SAMCO una puerta de entrada, que hoy se atiendan estas situaciones, que se le den lugar y que podamos proponerle, como desde ahora acá, que todas las mujeres que concurran con cualquier situación tengan un espacio que pueda ser escuchado, que pueda ser esa problemática, que pueda ser escuchada, obviamente, que pueda ser abordada y que pueda ser acompañada. Y que juntos podamos pensar qué es lo más inteligente para hacer y para acompañar a esta mujer y que se sienta contenida y que podamos acompañarla. Y hay muchos espacios, muchos talleres que se van a hacer durante el año y muchos espacios de escucha, de contención, de participación. En los cuales hoy, bueno, estamos todos los sectores, el desarrollo social, el SAMCO, el juzgado, digamos, porque estamos trabajando juntos para vehiculizar estas situaciones. Así que, bueno, eso, dar a conocer eso, que hoy estamos nosotros trabajando para que haya una puerta de entrada, un lugar de escucha y de contención y de acompañamiento a todas estas situaciones de violencia o cualquier situación que se pueda generar problemática, que podamos acompañar y ayudar a resolver. Desde acá del SAMCO, de la salud, obviamente, saliendo de la atención en la urgencia, que como te decía anteriormente, no solo quedarnos ahí, no solo atender la urgencia, la situación y nada más, sino ya captar esa situación, acompañarla, buscarla si es necesario, si no volvemos a tener un contacto, pero saliendo de ahí, diferentes espacios, espacios de salud sexual, para que también tengan, desde la adolescencia, digamos, cómo usar los métodos anticonceptivos, lo pensamos en forma amplia e intersectorial, así que en eso estamos trabajando ya desde hace un tiempo. Invitamos a todas las mujeres que pasen por acá, en frente de la plaza, entren al SAMCO, a que se acerquen acá a la mesita, que bueno, tenemos folletería, tenemos unos bombones para regalar y también invitarlos, bueno, a la próxima jornada, que va a ser el día sábado, que es una jornada recreativa también para agasajar a las mujeres de la localidad, el 11 de marzo, en la estación, en los espacios verdes, para compartir también esas jornadas todas juntas. ¿Horario? ¿Horario ahí? Está a partir de las 7 de la tarde, ahí en la estación, bueno, y después va a seguir atento a las redes para las próximas difusiones de las jornadas durante el mes.